Me mandó mi amor por tu querer Borracha y apasionada Nomás por tu amor Cuidada la borrachera Y a la perdición Solo tú Has llenado el luto mi vida Abriendo una herida en mi corazón Tú Tú, sólo tú Eres causa de todo mi llanto Donde vives el canto y desesperación Solo tu sombra fatal Sombra del mar Me sigue por donde quiera con ostinación Y por quererte olvidar Me tiro a la borrachera Y a la perdición Y a la perdición Solo tú Has llenado el luto mi vida Abriendo una herida en mi corazón Tú 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 Sólo tú Quieres causarme todo mi llanto De mi desencanto y desesperación Gracias Oye mi amor, usted canta muy lindo La vamos a invitar a Cantando por un Millón Un evento que estamos haciendo en Milán y Scaraoqui Usted puede estar el 17 con nosotros en reunión Y el día 28 está en la semifinal Recordarles que este es un programa que sale todos los sábados A partir de las 10 de 30 de la noche No se vaya porque acuérdese que ahorita vamos a dar el premio de los 15 mil colores Al que mejor cante Y usted cantó muy bien Un aplauso a la señora Un aplauso Qué bárbara De verdad que estamos muy contentos porque ustedes están aquí con nosotros Somos Citro Karaoke Un programa diferente Su publicidad debe estar con nosotros Recordarle que estamos en 107.1 Hoy Después del partido El cazador va a estar transmitiendo Para que usted mi amigo se informe Del Deportivo Zapriza y Discus por Herediano Y después Cósela Pásela diferente Una noche de alegría No importaba Una noche de alegría Entusiasmo Usted la puede pasar Alegrísimo con nosotros Somos Citro Karaoke Un programa diferente Por los 107.1 Radio actual Verdad Ahí quedó mi amor Ahí quedó Ahí quedó Que viva la heredía ¿Dónde están los heredianos? Que no se oyen Ah Oiga, 7 millones y el resto hicieron en el baile Ah Que dale un aplauso A todo el pueblo herediano Por esa demostración De unidad Y de lucha Con lo que se quiere